Hola a todos, namasté. Hoy vamos a trabajar una meditación para fortalecer el sistema inmunológico, para empoderar nuestro sistema inmunológico, mantener así nuestra salud y nuestro bienestar. Vamos a acomodarnos en una postura donde la columna esté bien extendida, si necesitamos apoyarnos en una pared o sentarnos en una silla, cada uno va a buscar la manera de estar lo más cómodo posible. Una vez que nos acomodamos en la postura, inhalamos y exhalamos y vamos a ir tomando conciencia de este momento, de este presente. Cerramos los ojos. Vamos a visualizarnos en la postura, recorrernos desde los pies a la cabeza. Vamos a recordar que tenemos el poder de sanar a través de nuestra mente y de nuestros pensamientos. sentimos ese ir y venir del aire. Inhalamos y dejamos entrar nueva energía y al exhalar dejamos ir tensiones, dolores. Observamos la respiración y nos permitimos sentir los latidos del corazón. Si quieren pueden llevar las manos sobre él. Ahora vamos a inhalar y exhalar desde y hacia el corazón. Inhalamos y exhalamos. Vamos a sentir al corazón y a visualizar una luz brillante como un sol que nace como un sol que nace en nuestro corazón. Cada vez que inhalamos, esa luz brillante, ese sol, corazón, se vuelve más y más brillante. Y cada vez que exhalamos, vamos a llevar cada rayo de luz a cada rincón del cuerpo. Esa luz que es energía vital, que es la energía de Dios, es esa energía de donde proviene la vida. Observamos. Observamos cuán luminoso está nuestro cuerpo. Visualizamos esa luz que nos invade. Vamos a irradiar esa energía hacia cada célula. Cada célula vibra en esa energía vital, en esa luz brillante. Inhalamos y sentimos cómo se fortalece ese sol corazón. Exhalamos y sentimos cómo brilla y vibra más y más fuerte. Exhalamos y sentimos cómo derrama su luz por todo el cuerpo, desde la cabeza a los pies. Llenando nuestro cuerpo de energía vital, de energía divina, de energía sanadora. Ahora vamos a llevar esa energía vital, esa luz brillante que llena todo nuestro cuerpo hacia el sistema inmunológico, fortaleciéndolo. Inhalamos y exhalamos. Médula ósea. Médula ósea, timo, vaso, ganglios linfáticos, tejido linfoide, todos conforman el sistema inmunológico y todos están brillando, resplandeciendo de luz, energía vital. Porque todo el cuerpo es luz. Vamos a inhalar y cuando exhalamos, esa energía poderosa va a generar más glóbulos blancos. Tenemos un ejército protector que está listo para combatir posibles infecciones que va a donde lo necesitamos. Inhalamos, inhalamos y exhalamos y también vamos a dejar que actúen esos grupos de proteínas que nos ayudan a combatir infecciones virales. No hace falta saber qué son y cómo actúan, el cuerpo lo sabe. Simplemente en la exhalación intencionamos que ellos hagan un buen trabajo. Inhalamos y exhalamos y esa energía vital va a iluminar el sistema linfático que es el encargado de llevar las defensas de todo nuestro cuerpo. Así que recorremos todo nuestro cuerpo con esa luz, enviando luz al sistema linfático. Podemos sentirnos sanos. Todo nuestro cuerpo está cargado de luz sanadora. Sientan la calma y la tranquilidad de saber que el cuerpo está saludable y fuerte. Por último, llevamos una sonrisa interior a todo el cuerpo. Le agradecemos por protegernos. Le agradecemos a este cuerpo por ser la morada de nuestra alma. Inhalamos y exhalamos. Nos sentimos sanos, fuertes. Nos sentimos luminosos. Y sentimos que esa luz se expande hacia los que nos rodean. Esa luz brilla cada vez más fuerte. Y recordamos que somos los artífices de nuestra salud con nuestros pensamientos, con nuestros actos. Inhalamos. Inhalamos y exhalamos. Vamos a dejar caer esos brazos. Cada uno a su ritmo. Para ir abriendo los ojos. A observarse. A sentirse. Inhalen. Inhalen. Exhalen. Disfruten de este momento. Inhalen. Sigan visualizándose luminosos. En paz y con salud. Espero que esta meditación les haya gustado. Que sea de utilidad. Que cada vez que lo sientan pueden realizarla. Y los espero. Pueden suscribirse al canal. Pueden dar ese me gusta. Así sumamos me gusta. Like. Nos vemos la próxima si Dios quiere. Namasté. No. 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 No.